¡Venga, en marcha! ¿No esperamos a que anochezca? No, nos perderíamos. Los bosques son tan densos que acabaríamos en un precipicio. ¿Estás seguro de que esa es la frontera con Suiza? No tengo ninguna duda. ¿Es que todo se parece? Claro que todo se parece, pero las fronteras las dibujan los hombres. A la naturaleza le da igual. Ya, cuando se haya terminado la guerra, volveré a buscar a Elsa. ¡Venga, en marcha! ¡Venga, en marcha!